¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y las familias traían, los niños traían todo, una familia completa, unos pedían y los otros les robaban a los comerciantes. Entonces al vernos otra de esas problemáticas que estaba surgiendo dentro de la plaza minorista, así se me vino a la idea y empecé a hablar con los comerciantes. ¿Qué posibilidades había de que ellos me entregaran las donaciones a mí? Y yo buscaba un sitio, aparte de adentro de la minorista, para entregar las donaciones. Hace 24 años hicimos esa iniciativa de traer las donaciones, escogerlas y dárselas a las familias más vulnerables de la ciudad y sus alrededores. Mi nombre es Sandra Teortúa y pertenezco al programa que se llama Un Día Sin Hambre. ¿Por qué? Nosotros vivimos el hambre en carne propia, vivíamos en el morro de la basura. Entonces el hambre nos tocó y nosotros ahorita pensamos que Dios lo bendice a uno para uno bendecir a otro. Llegamos a las 6 de la mañana, todo el recorrido lo organizamos y lo empacamos en bolsas y lo damos en los barrios. Armamos las carpas, sacamos las canapillas con las carretas. Los hombres son los que hacen el recorrido adentro y las mujeres todas empacamos. Ya los comerciantes nos conocen y como les decía ahorita, pues es un pacto, digamoslo así, entre ellos y nosotros. Entonces vamos los niños, los jóvenes que me ayudan, vamos de puesto en puesto y ya decimos que son las donaciones para Un Día Sin Hambre o para la cancha. Nos dan arracacha, zanahoria, habichuela, apio, repollo, lechuga, todas las leguminosas. Manos, mangos, bananos, papaya, sandía, cocos, dan maracuyá, guayaba, tomate de árbol, lulo, dan de todas las verduras. Porque creo que es una práctica de cuidado, porque como les dije ahorita, Dios nos bendice para bendecir a otros. Entonces cuando nosotros vivíamos allá, pues el hambre nos tocó y muchas personas nos ayudaron a nosotros. Entonces nosotros con esto les estamos como agradeciendo por cuidarnos tantas veces, porque paisamente, que yo soy muy paisa, así tenga acento español, yo soy muy paisa. Yo quiero mucho a los de mi barrio y les agradezco porque nos aguantaron y nos calmaron mucha hambre. Mi nombre es Cleida María Murillo Lemus. Bueno, la cocina móvil es un equipamiento que nació en la cabeza de una líder en Alemania. Hecha por unos alemanes, donada para Moravia y también, como les estaba contando, nosotros somos 20 mujeres que nos agrupamos con una compañera que llama Paula Pulmedie, que nos está enseñando a comer y a enseñarle a la gente la comida saludable. Es importante para la comunidad de Moravia porque primero podemos beneficiar nuestro mismo barrio. En qué sentido, cuando nosotros sacamos un día para cocinarle a la gente, hay gente que uno no sabe si tiene comida o si ha almorzado en sus casas. Segundo, porque nos hemos beneficiado 42 mujeres en comida básica, comida saludable. Unas ya están trabajando, otras estamos aspirando a la técnica y otras nos hemos dedicado a enseñar. Estamos con la Mesa Latina, nos contrató para hacer una integración de los venezolanos a Moravia, enseñarles nuestras costumbres para que se pudieran estar como no tener tanto conflicto. También hicimos la Moravia Tón, donde cogimos donaciones en la pandemia, donde habían tantos trapitos rojos para colaborarle a esa gente de la comunidad, enseñarle a la misma gente de la ciudad y a los de afuera, que es que Moravia, queremos que conozcan el barrio por su resiliencia, por su trayectoria, porque Moravia es un referente fuera de la ciudad y enseñándoles desde el medio de la cocina, cómo integrar eso y contarles la pequeña historia de Moravia. Yo creo que la comida es un punto de cuidado, no solamente por la alimentación, sino también porque nos puede generar dinero. Entonces, es sinónimo de para nosotros per cuidar nuestra familia. ¡Gracias!